bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de vídeo de porteo ergonómico os vamos a enseñar a anudar un fular elástico ya hemos comentado en el podcast que es un dispositivo muy versátil y encima al ser elástico mucho más fácil su uso ya que permite el preanudado es importante que la tela esté bien extendida y tensa os aconsejamos al principio hacerlo delante de un espejo os ayudará cruzado por detrás cruzado por delante y al final el nudo introduciremos al bebé en el fular recordar que es importante que las rodillas estén más altas que el culito haciendo una forma de m en un recién nacido tendrá la posición de ranita no forzaremos su apertura natural de las piernas a partir de 34 meses ya se puede sentar con las piernas abiertas abrazando el cuerpo del porteador la columna del bebé estará en forma de c y la altura del bebé será al alcance de un beso estará contra ti nunca cara al mundo y las vías aéreas siempre despejadas y visibles tendremos la tela de corva a corva y ahora tendremos y preparaos para portear niños y niñas hasta que ellos o vosotros lo decidáis y y y y y y y y Gracias por ver el video.